¡Gracias por ver el video! C-33 C-33 escribió la balada de la cárcel mientras cumplía una condena de dos años de prisión en Reading, Berkshire, Inglaterra. C-33 antes de cubrir su cabeza rapada con el gorro de drill y vestir su cuerpo atormentado con el ropaje ceniciento de los presidiarios, había llenado sus días cultivando las cosas superiores de la vida. Bello como un efebo y dotado de un ingenio con facultades extraordinarias, este hombre, ahora innominado, provenía de una familia inglesa noble y riquísima. Discípulo de Ruskin en la Universidad de Oxford primero y amigo suyo después, juntos libraron luminosas batallas defendiendo el pre-rafaelismo de Dante Gaviel Rossetti, Berne Jones y Walter Crane, que la crítica de aquella hora, 1880, rechazaba casi unánime. Paralelamente al movimiento anterior, había se iniciado en Francia la reacción contra el naturalismo, y él, siguiendo las huellas de los Swinburne, Schilly y Tennyson en su propio país, abandonóse también a la influencia del nuevo credo estético que revolucionaba a Europa. Y produjo entonces poemas de maravillosa armonía verbal, cuentos como El pescador y su alma, que después de haberlo leído, nunca podremos olvidar. Comedias como El abanico de Lady Windermere, finamente tramadas. Dramas como Salomé, un acto sensual y perverso. Y una novela, Dorian Gray, producto morboso de la literatura decadente, que contiene todos los elementos de descomposición moral latentes en los sentimientos del autor, y que le condujeron, poco después, hasta llegar a la miserable situación del presidiario. Callemos esta cosa terrible. Ahora, no es nada más que esto. Una letra y un número. C, 33. ¿Habéis notado la coincidencia? C, igual a C, inicial de Cristo. 33, igual a 33, edad de Cristo en la hora sombría de su crucifixión. C, 33. El hombre que rubricó con esa letra y ese número infamantes, la obsesionante balada, donde la visión del ahorcado nos hace empalidecer de horror y repugnancia, llamábase Oscar Wilde, antes de la hora sombría de su muerte civil. Después, recobrado a la vida del mundo y del pensamiento, erró por algunas tierras viviendo magníficamente solo, y, por último, murió en París el 30 de noviembre de 1900, legando a la posteridad el de Profundis, páginas amargas que contienen su dolorosa confesión y su testamento estético. Fin de prólogo Balada de la cárcel de Reading, de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Víctor Villarraza. Corregido por Hasna. Balada de la cárcel de Reading, por C-33, in memoriam, C-T-W. Antiguo soldado de la Guardia Real de Caballería. Ejecutado en la cárcel de Reading, Berkshire, el 7 de julio de 1896. Canto primero. Ya no tenía su túnica escarlata, porque la sangre y el vino son rojos. Y sangre y vino había sobre sus manos cuando le encontraron con la muerta. La pobre muerta que amaba y que en su lecho había matado. Caminaba entre los detenidos con un traje gris raído y una gorra de drill en la cabeza. Alegre y ligero parecía su paso, pero nunca se ha visto a un hombre mirar la luz tan intensamente. Nunca he visto a un hombre contemplar con mirada tan intensa esa tiendecita azul que los prisioneros llaman el cielo, y cada nube que bogaba y pasaba con un velamen de plata. Yo caminaba con otras almas en pena por otro patio, y me preguntaba si el crimen de este hombre sería grande o pequeño, cuando una voz detrás de mí murmuró quedo, Este hombre será ahorcado. ¡Ah, Cristo! Los mismos muros de la prisión parecieron vacilar súbitamente, y el cielo sobre mi cabeza se convirtió en un casco de acero candente. Y, aunque yo también fuese un alma en pena, mi pena no podía sentirla. Supe solamente qué pensamiento acosado aceleraba su paso, y por qué contemplaba con mirada tan intensa la fastidiosa claridad del día. Aquel hombre había matado lo que amaba, y tenía que morir por esto. Sin embargo, todos los hombres matan lo que aman, y que todos lo sepan, unos lo hacen con una mirada de odio, otros con palabras acariciadoras, el cobarde con un beso, el hombre valiente con una espada. Unos matan su amor cuando son jóvenes, otros lo matan cuando son viejos. Algunos lo estrangulan con las manos del deseo, otros con las manos del oro. Los mejores se sirven de un cuchillo, porque así los muertos se enfrían enseguida. El amor de unos es demasiado breve, demasiado largo es el de otros. Unos compran el amor, otros lo venden. Unos cometen su crimen con muchas lágrimas, otros sin un suspiro, porque todo hombre mata lo que ama. Y sin embargo, no todos tienen que morir por ello. No mueren de una muerte infamante, un día de obscura fatalidad. No sienten alrededor del cuello el nudo corredizo, ni sobre el rostro la capucha. No sienten, a través del entarimado, caer sus pies en el vacío. No viven con hombres silenciosos que les espían noche y día, que les espían cuando quisieran llorar, cuando prueban a rezar, que les espían por miedo de que ellos mismos roben a la prisión su presa. No se despiertan al alba para ver espantosas figuras agrupadas en sus celdas. Al capellán que tiembla, investido de blanco, al alguacil con compunción severa, y al gobernador todo de negro, ceremonioso, con un rostro amarillento de juicio final. No se levantan con lastimosa presura para revestir sus hábitos de condenados, mientras un doctor de boca inmunda les observa dulzonamente y anota cada gesto grotesco y cada contracción nerviosa, manejando un reloj cuyos débiles tic-tacs son como los golpes sordos de un terrible martillo. No conocen esa sed implacable que enarena la garganta, antes de que el verdugo con sus guantes de cuero deslizándose por la puerta acolchada posate con tres correas a fin de que vuestra garganta no vuelva a tener sed. No se inclinan para escuchar la salmodia del oficio de difuntos y mientras el terror de sus almas les asegura no han muerto, no se cruzan con su propio ataud al entrar bajo el horrible cobertismo. No alzan una última mirada al cielo a través de un tejadillo de vidrio, no ruegan con labios de arcilla que termine su agonía y no sienten sobre su mejilla temblorosa el beso de Caifás. Canto segundo Durante seis semanas nuestro soldado dio su paseo por el patio con su traje gris raído y la gorra de dril en la cabeza y alegre y ligero parecía su paso pero nunca he visto a un hombre mirar la luz tan intensamente. Nunca he visto a un hombre contemplar con mirada tan intensa esa tiendecita azul que los prisioneros llaman el cielo y cada una de las nubes que arrastraba la maraña de su cabellera. No retorcía sus manos como esos hombres insensatos que pretenden hacer vivir la fugitiva esperanza en el antro de la desesperación. Solo contemplaba el sol y bebía el aire de la mañana no retorcía sus manos ni lloraba y ni siquiera estaba triste pero bebía el aire como si hubiese contenido alguna virtud anodina a boca llena bebía el sol como si fuese vino y las otras almas en pena y yo que paseábamos en otro patio olvidábamos si nuestro crimen sería grande o pequeño y observábamos con una mirada de sombrío estupor al hombre que debía ser ahorcado y era extraño verle caminar con paso tan alegre y tan ligero y era extraño verle contemplar la luz tan intensamente y era extraño pensar que tenía semejante deuda que pagar porque el roble y el olmo tienen un follaje agradable que brota al llegar la primavera pero odiosa es la vista del árbol del patíbulo con su raíz mordida por las víboras y verde o seco un hombre tiene que morir antes de que nazca el fruto el más alto el más alto lugar es esta sede de gracia hacia la cual tienden todos los esfuerzos del mundo pero ¿quién querría encontrarse con una corbata de cáñamo en lo alto de un cadalso lanzando a través del collar homicida su última mirada al cielo es dulce bailar al son de los violines cuando el amor y la vida son propicios bailar al son de las flautas y los laudes es delicado y raro pero no es dulce bailar en el aire con pie frágil así con ojos curiosos y alucinantes suposiciones le observábamos día por día y nos preguntábamos si todos nosotros no acabaríamos del mismo modo porque nadie puede decir hasta qué rojo infierno su alma ciega puede extraviarse al fin el hombre muerto no se paseó más con los detenidos y supe estaba de pie en la horrible caja negra donde comparecen los acusados y que nunca más en este mundo suave del señor vería su rostro como dos navíos en peligro que pasan en medio de la tormenta nos cruzamos en el camino no hemos hecho seña alguna no hemos dicho la menor palabra no teníamos palabra alguna que decirnos porque no nos encontramos en la noche santa sino en el día vergonzoso un muro de prisión nos rodeaba a ambos dos desheredados éramos el mundo nos había arrojado de su corazón y dios fuera de su solicitud y la trampa de hierro que aguarda al pecador nos había cogido en su lazo canto tercero en el patio de los deudores los adoquines son rudos y los muros pegajosos elevados y allí tomaba él el aire y a cada lado un guardián marchaba por temor de que el hombre muriese o bien se sentaba con los que espiaban su angustia noche y día que le espiaban cuando se levantaba para llorar o se arrodillaba para rezar que le espiaban por miedo de que él mismo robase al cadalso su propia presa el gobernador sabía muy bien los artículos del reglamento el doctor decía que la muerte no era más que un hecho científico y dos veces al día llegaba el capellán con un pequeño tratado y dos veces al día fumaba él su pipa y bebía su jarra de cerveza su alma estaba resuelta y en sitio alguno podía ocultarse el miedo y a menudo decía que le alegraba estuvieran próximas las manos del verdugo pero el por qué decía una cosa tan extraña ningún guardián osaba preguntárselo porque al que es dado como oficio la suerte de guardián debe poner un cerrojo a sus labios y hacer de su rostro un antifaz porque de otro modo podría conmoverse y qué haría la piedad humana en el antro de los homicidas qué palabra de remisión podría en tal sitio socorrer el alma de un hermano con paso lento y oscilante alrededor del patio ejecutábamos la parada de los locos qué nos importaba sabíamos ser la brigada del diablo y cabezas rapadas y pies de plomo hacen una alegre mascarada hilo por hilo desgarrábamos la cuerda embreada con nuestras uñas rotas y sangrientas frotábamos las puertas y lavábamos los pavimentos y limpiábamos los lucientes barrotes y por grupos enjabonábamos las ensambladuras chocando ruidosamente los cubos se cocían sacos se rompían piedras y dábamos vueltas al barreno polvoriento se chocaban las escudillas y se voceaban himnos y sudábamos sobre el molino pero en el corazón de todos el terror se había ocultado tranquilamente tan tranquilo estaba que todos los días se arrastraba como una ola henchida de algas y olvidamos el áspero destino que aguarda al necio y al bribón hasta que una vez volviendo del trabajo pasamos junto a una tumba abierta con un gran bostezo el agujero lóbrego suspiraba por un alimento vivo el mismo barro reclamaba sangre al patio de asfalto sediento y supimos que antes que el alba blondease uno de nosotros se balancearía en la horca sin detenernos volvimos atenta el alma a la muerte al espanto y al destino el verdugo con su saco pasó arrastrando los pies en medio de las tinieblas y cada hombre temblaba al deslizarse en su tumba numerada esta noche los corredores vacíos estuvieron llenos de formas de miedo y de arriba a abajo de la villa de hierro se sintieron pasos furtivos que no se podían oír y a través de los barrotes que ocultan las estrellas rostros blancos que parecían mirar curiosamente él descansaba como alguien que duerme y sueña sobre la hierba dulce de una pradera los guardianes le examinaban mientras dormía y no acertaban a comprender cómo se puede dormir un sueño tan tranquilo con el verdugo al alcance de la mano pero no hay sueño cuando tienen que llorar los que nunca aún vertieron lágrimas así nosotros los necios los fraudulentos los bribones velamos en esta interminable noche y a través de cada cerebro sobre sus manos de dolor el espanto de otro se deslizó rampando ay es una cosa horrible sufrir el delito de otro porque derecho al alma el acero del mal se nos clavaba hasta su puño envenenado y como plomo fundido fueron las lágrimas que derramamos por la sangre que no habíamos vertido los guardianes con sus zapatos de fieltro se deslizaban ante cada puerta cerrada y atisbaban y veían con ojos de pavor formas grises sobre el suelo y se maravillaban de que se arrodillasen para rezar los que nunca aún habían rezado toda la noche arrodillados rezamos dementes conduciendo el duelo de un cadáver las plumas agitadas de medianoche eran como los penachos de una carroza mortuoria y como un vino agrio sobre una esponja era el sabor del remordimiento el gallo gris cantó el gallo rojo cantó pero la aurora no vino y formas tortuosas de terror se agazaparon en los rincones donde yacíamos y todos los espíritus malignos que se debaten en las tinieblas parecían retosar ante nosotros resbalaban y pasaban resbalaban rápidamente como transeúntes entre la bruma imitaban a la luna en un rigodón de figuras y contorsiones delicadas y con pasos ceremoniosos y gracias repugnantes los fantasmas acudían a la cita haciendo muecas y guiños les vimos pasar frágiles sombras cogidas de la mano en corro en espectral barahunda danzaron una zarabanda y los grotescos condenados hacían arabescos como sobre la arena el viento con piruetas de guiñol bailaban alegremente de puntillas pero con las flautas del miedo llenaban los oídos conduciendo su horrible mascarada y ruidosamente cantaban y cantaban largamente porque cantaban para despertar al muerto oh gritaban el mundo es grande pero los pies atados van cojeando y una vez o dos echar los dados es elegante y distinguido pero nunca gana el que juega con el pecado en la secreta casa de vergüenza no eran no formas aéreas estos seres grotescos que brincaban con tanto regocijo para aquellos cuyas vidas están encadenadas y cuyos pies no pueden ir libremente llagas de cristo bien vivos estaban y bien terribles de ver eran en corro en corro balzaban y giraban algunos en parejas risueñas con pasos afectados de coquetas algunos rozaban los escalones y con sutiles sarcasmos y acariciantes miradas todos ellos nos asistían en nuestras oraciones el viento de la mañana comenzó a gemir pero la noche continuó sobre su telar gigante la estofa de las tinieblas serpeó hasta que cada hilo fue tejido y mientras rezábamos se apoderaba de nosotros el miedo a la justicia del sol el viento gemidor vino a errar en torno de los muros de la cárcel hasta que como una rueda de acero que gira sentimos penetrar en nosotros los minutos oh viento gemidor qué habíamos hecho para tener tal sentinela al fin vi la sombra de los barrotes como una celosía de plomo forjado proyectose sobre la pared blanqueada de cal frente a mi lecho de tablas y supe que en un lugar del mundo el alba terrible de dios era roja a las seis cada uno baldeó su celda a las siete todo estaba tranquilo pero el aletear tembloroso de un vuelo potente parecía llenar la cárcel porque el señor de muerte con su aliento helado entró para matar no pasó en púrpura suntuosa y no cabalgaba en corcel de blancura lunar tres metros de cuerda y una tabla escurridiza es todo lo que la horca necesita así con la cuerda de oprobio vino el heraldo a hacer su obra secreta éramos éramos como gentes que en lo dasal de inmunda obscuridad avanzan a tientas no nos atrevíamos a suspirar una oración ni a dar curso a nuestra angustia algo había muerto en todos nosotros y lo que había muerto era la esperanza porque la feroz justicia del hombre sigue recto su camino sin permitirse el menor rodeo hiere al débil hiere al fuerte su marcha es implacable con talón de hierro monstruosa parricida aplasta al fuerte esperábamos el toque de las ocho nuestras lenguas estaban tumefactas y sedientas porque el toque de las ocho es el toque del destino que hace maldito a un hombre y el destino emplea un nudo bien corredizo para el hombre mejor y también para el peor solo teníamos que esperar el signo próximo así como piedras en un valle solitario estábamos sentados inmóviles y mudos pero el corazón de todos latía fuerte y rápido como un loco sobre un tambor con un choque súbito el reloj de la cárcel conmovió el aire tembloroso y de la prisión entera se elevó un gemido de desesperación impotente como el grito que oían los pantanos aterrados de los leprosos en su guarida y así como se ven las más horribles cosas en el cristal de un sueño vimos la aceitosa cuerda de cáñamo atada a la viga negruzca y oímos la oración que el collar del verdugo estranguló en un gran grito y todo el dolor que le sacudió hasta hacerle lanzar este grito espantoso y su remordimiento desgarrador y sus sudores de sangre nadie los conoció tan bien como yo porque el que vive más de una vida debe morir también más de una muerte canto cuarto no hay oficios el día en que se cuelga a un condenado el corazón del capellán está demasiado enfermo o su rostro demasiado lívido o en sus ojos está escrito lo que nadie debe ver así nos tuvieron encerrados hasta cerca de mediodía y entonces tocaron la campana y los guardianes con sus llaves tintineantes abrieron cada celda y bajamos pesadamente la escalera de hierro cada uno fuera de su infierno distinto al exterior al aire suave de Dios fuimos pero no del modo habitual porque el rostro de este estaba blanco de miedo y el rostro de aquel estaba gris y nunca he visto a hombres tristes mirar la luz tan intensamente nunca he visto a hombres tristes contemplar con mirada tan intensa esa tiendecita azul que nosotros los prisioneros llamábamos el cielo y cada nube indiferente que pasaba en dichosa libertad pero había entre nosotros quienes marchaban con la cabeza baja y sabían que si todos hubiéramos pagado su cuenta habrían merecido morir él no había matado más que una cosa viva mientras ellos habían matado una cosa muerta porque el que peca una segunda vez despierta al dolor un alma muerta y la arranca de su sudario manchado y la hace sangrar de nuevo y la hace sangrar grandes gotas de sangre y la hace sangrar en vano como monos o payasos en aparato monstruoso estrellados de flecha en dibujo irregular silenciosamente caminábamos alrededor del patio de asfalto resbaladizo silenciosamente caminábamos alrededor y en cada cerebro hueco la memoria de cosas terribles se abrumaba como un viento terrible y el horror se exhibía ante todos y el terror detrás trepaba los guardianes se pavoneaban aquí y allá custodiando su rebaño de bestias sus uniformes flamantes era la gala de los domingos pero nosotros sabíamos qué trabajo habían cumplido por la cal viva de los zapatos porque allí donde abrieron la tumba ya no había tumba alguna sólo un poco de tierra y de arena junto al muro asqueroso de la cárcel y un montón de cal ardiente a fin de que careciese el hombre de sudario porque el infeliz tiene su sudario como pocos pueden exigirlo bien al fondo al fondo de un patio de prisión desnudo para mayor vergüenza yace con cadenas en ambos pies y envuelto en una sábana de fuego y la cal ardiente devora su carne y sus huesos roe los huesos quebradizos durante la noche y durante el día la carne tierna come la carne y los huesos sucesivamente pero el corazón sin cesar lo roe durante tres largos años no sembrarán ni plantarán allí durante tres largos años el lugar maldito será estéril y desnudo y mirará al cielo con una mirada sin reproches creen que un corazón de asesino corrompería toda simple semilla que sembracen no es verdad la buena tierra de Dios es más generosa de lo que creen los hombres y la rosa roja nacería más roja y la rosa blanca más blanca sobre su boca una roja roja rosa sobre su corazón una blanca porque quién puede decir de qué extraña manera Cristo manifiesta su voluntad desde que el callado seco que llevaba el peregrino floreció a la vista del gran papa pero ni la rosa blanca de leche ni la roja pueden florecer en el ambiente de una prisión piedras guijarros sílex porque saben que a veces las flores han apaciguado la desesperación del hombre sencillo así jamás la rosa roja de vino ni la blanca pétalo por pétalo caerán sobre este trozo de tierra y arena junto al muro asqueroso de la cárcel para decir a los hombres que caminan en el patio que el hijo de Dios murió por todos sin embargo aunque el muro asqueroso de la cárcel le encierre todavía y aunque un espíritu atado con cadenas no pueda vagabundear de noche y aunque un espíritu solo pueda llorar sobre el que yace en tierra tan impía ya está en paz el mísero en paz o lo estará bien pronto ya no hay nada que pueda enloquecerlo y el terror no se pasea en pleno día porque la tierra sin claridad en que reposa no tiene sol ni luna le ahorcaron como se ahorca una bestia ni siquiera le otorgaron un requiem que hubiese podido llevar algún consuelo a su alma espantada precipitadamente le condujeron ocultándolo en un hoyo le quitaron sus ropas y lo abandonaron a las moscas se burlaron de su cuello hinchado y rojo y de sus ojos puros y fijos y con grandes risas amontonaron el sudario en que reposa el capellán no se arrodillaría al borde de esta tumba deshonrada no la marcaría con la cruz bendita que dio el cristo a los pecadores porque este hombre era uno de los que cristo había bajado a salvar no obstante todo está bien él solo ha franqueado los límites comunes de la vida y por él lágrimas ajenas llenarán la urna desde hace tiempo rota de la piedad porque sus plañideras serán los rechazados y los rechazados lloran siempre canto quinto yo no sé si las leyes tienen razón o si las leyes se equivocan todo lo que nosotros sabemos nosotros los presos es que el muro es sólido y que cada día es como un año un año cuyos días fuesen largos pero lo que sé es que toda ley hecha por los hombres para el hombre desde que un hombre por vez primera cogió la vida de su hermano comenzando el mundo de la aflicción toda ley dispersa el buen grano y guarda la paja con la peor de las cribas y también sé y cuán bien si todos pudiesen saberlo igual que toda prisión que edifican los hombres está edificada con los ladrillos de la infamia y cerrada con barrotes por temor de que cristo vea cómo mutilan los hombres a sus hermanos con barrotes desfiguran la luna grácil y ciegan al buen sol y hacen bien en ocultar su infierno porque pasan en él cosas que ni hijo de dios ni hijo de hombre debería ver jamás las acciones más viles como hierbas nocivas crecen en la atmósfera de la cárcel sólo lo que hay de bueno en el hombre se agosta y se marchita la pálida angustia vela a la puerta y el guardián es desesperación porque torturan de hambre al niño aterrorizado hasta que llora noche y día y flagelan al débil y azotan al idiota y se burlan de los viejos y algunos se vuelven locos y todos se vuelven peores y ninguno puede decir palabra cada estrecha celda que habitamos es una infecta y sombría letrina y el aliento fétido de la muerte viva ahoga el ventanillo enrejado y todo salvo el deseo queda reducido a polvo en la máquina humanidad y el agua salobre que bebemos resbala con un lodo nauseabundo y el pan amargo que pesan cuidadosamente está lleno de cal y yeso y el sueño sin acostarse nunca camina con ojos huraños implorando al tiempo pero aunque el hambre flaca y la sed lívida como el áspide y la víbora luchen poco importa la ración porque lo que guiela y mata enteramente es que cada piedra levantada durante el día se convierte en vuestro corazón por la noche media noche siempre en el corazón y el crepúsculo en la celda dábamos vueltas al manubrio y deshilachábamos la cuerda cada uno en su infierno distinto y el silencio era más temible que el son de campanas de bronce y jamás una voz humana se acerca para decir una palabra dulce y la mirada que a través de la puerta nos observa es implacable y dura y de todos olvidados nos pudrimos y pudrimos cariados alma y cuerpo y así enmoecemos la férrea cadena de la vida solos y envilecidos y unos profieren maldiciones y otros lloran y algunos no hacen oír la menor queja pero las leyes eternas de Dios son indulgentes y rompen el corazón de piedra y todo corazón humano que se rompe en un patio o celda de prisión es como aquella redoma quebrada que dio su tesoro al señor llenando la impura morada del leproso con el perfume del nardo más preciado dichosos aquellos cuyos corazones pueden romperse y ganar la paz del perdón de qué otro modo podía el hombre trazar su plan y purificar su alma de pecado donde sino en un corazón roto podría entrar el señor cristo y el hombre de cuello hinchado y rojo y de ojos puros y fijos espera las santas manos que llevaron al ladrón al paraíso porque el señor no desprecia un corazón roto y contrito el hombre vestido de rojo que lee la ley le acordó tres semanas de vida tres cortas semanas para curar su alma de la contienda de su alma y para purificar de la menor gota de sangre la mano que había sostenido el cuchillo y con lágrimas de sangre purificó su mano la mano que había sostenido el acero porque sólo la sangre puede borrar la sangre y la mancha carmesí que era de caín se convirtió en el sello blanco nieve de cristo canto en la cárcel de ridin junto a la ciudad hay una tumba de infamia en que yace un miserable devorado por dientes de llama en un sudario de cal viva en un sudario ardiente yace y su tumba no tiene nombre que allí repose en silencio hasta que cristo llame a los muertos no es preciso prodigar lágrimas insensatas ni exhalar hondos suspiros aquel hombre había matado lo que amaba y tuvo que morir por esto y todos matan lo que aman oiganlo todos unos lo hacen con una mirada de odio otros con palabras acariciadoras el cobarde con un beso el hombre valiente con una espada fin de balada de la cárcel de reading de oscar wilde leído para librivox por víctor villarraza